barbie franco fernando burlando la famosa tiene varios animales de granja y algunos otros de campos hará burlando de cinco meses reaccionó al conocerlo barbie franco barbie franco se sometió a un radical cambio de look y los fans la confundieron con wanda nara el accidente casero de barbie franco me quemé con la planchita barbie franco confesó que quiso separarse de fernando burlando luego de dar a luz a sara casi colapsó sara burlando estrenó el regalo que le hizo dalma maradona cuando estaba internada barbie franco fernando burlando sara burlando la modelo barbie franco pasa este fin de semana extra largo en la casa quinta que comparte con su pareja el abogado fernando burlando en uruguay allí la famosa tiene varios animales de granja y algunos otros de campo entre los que se encuentra fausto uno de sus caballos y que este viernes mostró en mentento en el que su hija sara burlando de cinco meses reaccionó al conocerlo dormirla en la naturaleza y con sus amigos los caballos comentó barbie franco en uno de sus primeros posteos de instagram pero antes jugué con mi mamá agregó la modelo la pasamos una bomba compartió sonriente la pareja de fernando burlando luego la modelo subió el vídeo donde muestra la reacción de su caballo fausto y la de su hija sara cuando ambos están frente a frente barbie tenía a su bebé en los brazos y en una de sus manos una zanahoria para alimentar a su amigo equino fui a ver a fausto y me daba cosquillas en la panza afirmó la modelo la bebé intentaba refugiarse en los brazos de su mamá una vez veía que fausto se intentaba acercar para comer su zanahoria el momento divertido fue compartido con mucho amor por la famosa modelo ambas con logs muy cancheros con un poco de humor la modelo compartió una foto que generó polémica barbie subió una imagen en la que muestra a uno de sus perros muy enojado y cerca de sara burlando cinco meses mientras fernando burlando está atento a los mensajes de su celular barbie franco le toma fotos a su perro enojado y agrega ojo que tengo seguridad privada y de la buena esa